Hola gente, hoy vamos a restablecer correctamente un teléfono Motorola, el modelo es el Moto E5 cuando me refiero correctamente es para que no se vaya a bloquear como luego sucede con la cuenta de Google para hacerlo con teléfono encendido, como ven yo lo quiero restablecer porque aquí ya me marca que la memoria está llena me bajo un poquito hacia abajo y me dice que tengo poco espacio, sin embargo ya borré toda la información y me sigue marcando que la memoria está llena, está saturada entonces evidentemente aquí ya se le provocó un error a la memoria interna y cuando no tiene archivos pues me sigue marcando que la memoria está llena para restablecerlo correctamente y evitar que se me vaya a bloquear la cuenta de Google vamos a hacer lo siguiente nos desplazamos hacia arriba y vamos a entrar aquí a ajustes enseguida bajamos hasta abajo vamos a entrar aquí a sistema y como ven aquí están los datos del teléfono y vamos a entrar a una opción que se llama restablecer ajustes y vamos a entrar a la tercera opción que se llama restablecer datos de fábrica al tocar ahí, aquí nos dice que toda nuestra cuenta, toda nuestra información se va a borrar pero pues al final de cuentas ya no tiene nada inclusive la cuenta de Google, la de Gmail, aquí está también se va a borrar al borrarse, al hacerse de esta forma pues el teléfono va a resetear también la cuenta de Google, la de Gmail y no se va a bloquear el asistente de configuración inicial no va a pedir ningún tipo de cuenta Google y por ende su teléfono vaya a quedar bloqueado por eso este método yo se lo recomiendo que lo hagan de esta forma entonces aquí le vamos a poner restablecer dispositivo o teléfono en la parte de abajo y vamos a dibujar nuestro pin que tenemos de bloqueo en mi caso yo tengo uno aquí voy a poner mi bloqueo personal para confirmar que soy yo y aquí le ponemos borrar todo y listo gente nuestro teléfono se va a resetear o a restablecer de forma correcta y el asistente de configuración inicial no va a pedir ningún tipo de correo ningún tipo de cuenta Google, etc. bueno gente, ese es el método que yo les puedo recomendar cuando tienen este tipo de problemas que su teléfono empiece a trabajar de forma inestable hagan este método y háganlo con confianza no se va a bloquear bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!